Muy bien, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este salón de arte y exposiciones de la Casa General del Sur. Unas simples y cortas palabras de bienvenida, saludada a los miembros de la Academia Mexicana y a los miembros de la Academia. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos los miembros de la Academia y a ustedes pues están presentes y espero que disfruten mucho de las tardes. Gracias. 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 Bueno, entonces, yo antes de comenzar me gustaría tener la licencia del propio director de la Fundación Casa General del Sur. Me voy a pedir que tenga vuestra adolescencia para dedicar un minuto de silencio a don José Líder Capalacio, que ha sido una persona que nos ha ayudado durante muchísimo tiempo y y ha sido una de las personas que ha creído en todos los proyectos de la edición. Gracias. 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 Como sabéis, fue un ilustrado, un afrancesado, siglo XIX, la época de la educación francesa y ahí demostraba que la libertad de expresión es uno de los canales importantes para poder evidentemente ser libres y desarrollar todos los proyectos que nosotros creamos convenientes. Lunchboxes, proteger el patrimonio, proteger el patrimonio, proteger el patrimonio, proteger la voluntad de las aciencias, construir sociedades del conocimiento y que hay que desarrollar todos los aspectos, y la ciencia al servicio de un futuro sostenible. Pero la poesía, que es lo que nos trae aquí hoy, como género literario, se caracteriza por ser la más despurada manifestación por medio de la palabra, por medio de los sentimientos, por medio de las emociones, por medio de las reflexiones que puede expresar el ser humano. Vosotras, así lo pensáis, he leído algunas cosas de vosotras cuando me dijeron no, no, no me ha ocurrido un de todo, de todo es que va a ser un acto enormemente pesado, pero sí me he permitido meterlo en vuestra vida durante un instante. Y he visto casi todo, si es el año que había nacido y donde. Un gran fin, pero mujeres jóvenes e indefinitivas que me han hecho muy feliz durante los días que he estado preparando este tema. Habláis de la belleza, del amor, de la vida y de la muerte. Algunos mucho entienden que la poesía moderna, caracterizada por el predominio del verso libre, induce al autor o autora a manifestar en libertad su disposición y organización los versos en el texto, buscando su propio ritmo sin estar adaptado a ritmas o métricas. Yo como matemático, pues aquí tengo a mí mismo con Antonio Guzmán, he hecho alguna crítica constructiva sobre uno de los poesías, uno de los poemas suyos que es medir la tierra donde todo lo que hay es pura matemática, sometido a esa métrica que le hablo. Cuando hablamos de poesía podemos referirnos a la cualidad de lo ideal o lo lírico, es decir, a ellos que producen un profundo sentimiento de belleza que puede o no expresarse a través del lenguaje en definitiva, de la belleza de este edificio que es la poesía. Ocho mujeres, tenemos la oportunidad, y yo ya estoy terminando, ocho mujeres, Alfonso Acosta, de aquí, la filología, de Amanteña, Carmen Siria, filóloga, profesora, candidata del Instituto de Zaragoza, yo no sabía que era de Zaragoza, de Soria, ¿y por qué? ¿Por qué he dicho yo de Zaragoza? Porque subí en Zaragoza porque pertenecía en ese momento a... Bueno, Zaragoza y Soria, podemos decir que estamos muy cerquitas, ya habéis estado muy cerquitas de la roca de Soria, ¿cómo vamos a subir? María Gómez, socióloga y la Cristina, Julio Gutiérrez, sociáloga, filóloga inglesa, Lola Izquierdo, buena amiga de hace muchísimo tiempo, pedagoga, y también el campo del diseño, también lo hizo en el Instituto Politécnico de la Pareda, Palermo, por la adopción, Estela Rangel, Teresa Suárez, Estela es enfermera, ya no voy a hacer algún comentario y ya termino, Teresa Suárez, Historia del Arte, de Huelva, y José Salideña, de Huelva y Maestro. Quiero referirme completamente, en nombre de todas, porque si no se había hecho de las palabras, a este lado, porque es enfermera. Vamos, fijaros, enfermera, que en definitiva es estudiar la ciencia. Y os voy a comentar algo que creo, seguramente ella no la conoce, que es Florence Nottingham. Florence Nottingham, en todas las mujeres la conocen. Florence Nottingham era una enfermera. Esta mujer nace en el año 1820, era italiana, murió en Londres, y fue una mujer que revolucionó absolutamente la enfermería. Se le llamaba la dana de la lámpara. Tenía una familia de chicos, y ella se dedicaba, como ella vivía muy bien, todo su interés era proteger a la madre de ellos. Entonces, desobedciéndolo a sus padres, fue a la guerra de Crimea. Y en Crimea, justamente, pues, vio cómo era el estado de los hospitales, en los hospitales de la Montena. Y esta mujer se dedicó, fundamentalmente, a tomar los datos de cada uno de los enfermos, por pasillos de los hospitales llenos de heces, absolutamente exclusivos, y se dedicaba con una lámpara. Una lámpara se dedicaba a visitar y a cuidar a todos los enfermos. De tal manera que ella, los que habéis estudiado estadística, hay, como sabéis, diagramas de flechas, hay histogramas, y hay un diagrama que se llama diagrama de Rosas. Y el diagrama de Rosas lo inventó esta mujer, fue una montaña. De tal manera que la forma de presentar los datos estadísticos de los enfermos, de los que se morían, de los que me iban a tocar en los hospitales, daba una visualización perfecta de la situación. De tal manera, eso provocó que dependiese el número de enfermos por la propia presentación de los datos. Y yo voy a finalizar como una frase, pero con un poema, de Henry Waddle, dedicado justamente, dedicado justamente a Florence Nottingham, Una persona amante de la poesía, escritor y poeta estadounidense. Y dice así, Los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra, mirad, en aquella casa de aflicción, veo una dama con una lámpara, pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala. Y lentamente, como un sueño de felicidad, el mundo paciente se vuelve a besar su sombra cuando se proyecta en las oscuras paredes. Con esto quiero dedicar un homenaje a través de Estela Rangel, mujer de ciencias, que se dedica a la poesía. Bien, dicho esto, el acto va a consistir en que cada una de ellas van a leer dos poemas y si se nos hace corto, pues ya han dicho que están dispuestas a leer otros dos y si se hace más corto, pues otros dos, hasta que nos cancelen. Muy bien. Entonces, si os parece, vamos a hacerlo en el orden que viene en la página web que es Alfonso Acosta. Si eres tan amable, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias por estar aquí. Es que es la tele de mi pueblo. Muchas gracias. Gracias también a la organización, a la Academia Iberoamericana por tener a bien e incluirme en este acto tan bonito. Vivir es un aprendizaje que sirve para construir la realidad y sin duda la poesía, para mí, es un valioso recurso al servicio de este noble destino. Así que vamos a poner nuestro granito de arena. Mis dos poemas se llaman, uno es Armonía y otro es Cimientos. Armonía dice así, es una petición al mundo. Armonía. Un mundo construye las fuerzas que alimenten la claridad del alba y a los colores nutra. Detén la avalancha del poder que nos ciega y al humano esclaviza mundo. Apaga mundo los ruidos que ensordecen los mansos murmullos del curso del agua donde ensayan sus brillos, gacelas de la luz y huellas de los aires. Extrae con tu conciencia los peligros los peligros que minan los bosques y su entraña mundo. Y comienza la obra bendecida por seres que se unan como voces de un canto polifónico de amor a la alabanza. Y el segundo se llama Cimientos. Le he construido un castillo de luz a mi sonrisa. Me costó lo que más anclarlo a mis cimientos. Sin dudas le asigné la estructura del agua cristalina. En verdad lo que importa. Apartar la farfulla, la irreverente mole de mis egos sin sombra no fue tarea fácil. Aumenté los espacios de la buena costumbre de vivir el presente sin nostalgia o deseos y eludir los juicios. apunté los dinteles a armonías entre teoría y praxis, razón y corazón con el alma implicados. Y ese fiel entramado dibujó en mi conciencia la faz de la alegría. Ahora mi sonrisa la reconoce al punto y se asoma feliz a mi mirada. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Caja Rural del Sur por ofrecernos este espacio y a la Academia Iberoamericana a la cual me honro en pertenecer. Hablar de poesía es hacernos mejores en este momento y en este instante y en este tiempo que estemos juntos. la hermana de Shakespeare se queja como mi hermano yo quise también ir a la escuela expandirme volar florecer entre versos y disfraces reinos hubiera inventado leyendas y dormido después en el techo del mundo. La cocina fue mi teatro gloria conquistaba barriendo mi lucha contra el polvo donde rebelde grabé libertad. He remendado retazos de vidas bordado sin cesar penas y besos de grandes personajes y mi hermano escapó. Yo quedé encadenada al costurero. La fama para él a mí el cuidado de nuestros rotos padres la fantasía para él a mí la realidad de un matrimonio impuesto. Quise ir a la escuela no me dejaron. Y al siguiente poema habla sobre el proceso de la escritura. Luchar con la escritura es combatir. Luchar con la escritura es combatir contra una ardiente constelación de inseguridades. La loca del desván la que sueña con clavos y con flores que oye la carcoma progresando por doquier que encuentra semillas despiertas en la nieve pelea con la escritura. la escritura que nace del deseo que brota de las caídas que surge del desorden que vuela con la esperanza. Pintan las paredes los naranjas de la tarde el amanecer se posa cansado sobre las cuartillas y mientras no venga la muerte a saciarse con sus ojos con los labios donde se queman los versos con su corazón la loca no escapará del desván. Muchas gracias. Aplausos Bueno pues muchas gracias buenas tardes muchas gracias a todas a todos por estar a la academia iberoamericana por invitarnos a Carmen por contar conmigo también yo he querido traer un par de poemas de esta antología que publicó Antonio Orihuela al que conoceréis seguramente en Voces del Extremo una antología que quiso dedicar este año a las mujeres una antología con voz de mujer como él dice le llamó Resurgencia y la publicó Las Noches de Lupi Lupi es la única puerta a la izquierda buenos tiempos voy a leer un par de ellos esta especie de poema se titula Ay si mis padres hubieran estado colocados en diputación cuando yo escribía como poesía no pude ser poeta lo intenté una vez y me dejé llevar a lomos de coches que se caían por la borda canté desde balcones imaginarios y hasta sobrevolé por los filos de los despachos más variopintos y aparentes me dejé caer encantada por la fuerza de la gravedad sonora me resbalé incordié me trastrabillé entreverso y reverso envenenado en vena pero no pude ser poeta demasiada carrera demasiado pasillo demasiada barra demasiado bar demasiado interlineado demasiada cursiva demasiada puerta giratoria quise ser poeta y me quedé en ayunas escribiendo anónimos y sinónimos por encargo encalando el cortijo de la jungla de Andalucía mano de obra barata para que la fachada reluzca y encandile cada cuatro años sin falta yo tenía que haber sido poeta el segundo poema he aprehendido la lesión que tiene dos partes cosas que no dependen de nosotros todo partido de fútbol tendría que quedar en empate nadie debería obedecer a otro por debajo de sus posibilidades intelectuales ningún reloj debería marcar la hora en punto ninguna ley debería ser más grave que la ley de la gravedad ya lo dijo un poeta nadie debería creer en la vida después de la muerte las noches no deberían ser tan largas los hijos deberían tener prohibido morir las hijas también cosas que dependen de nosotros nadie debería decidir sobre la longitud del pelo de las mujeres ninguna persona debe decir sí cuando quiere decir no todos los poemas deben esculpirse sin vergüenza todos los perros deben tener permitido subir al sofá nadie debería estar tan ciego para no identificar a su enemigo leer todos deberían creer en la vida después de la muerte no deberíamos obedecer a quien gobierna sin nuestro consentimiento no deberíamos obedecer a quien gobierna no deberíamos obedecer sin nuestro consentimiento no deberíamos obedecer gracias bueno pues buenas tardes agradecer a todos los asistentes en primer lugar a la academia iberoamericana a la caja rural por el espacio a carmen por haber contado conmigo y me ha dado mucha alegría porque me he encontrado con gente de otra época de hace 20 años para quien no lo sepa pues yo me he llevado 17 años que abandoné la poesía y hoy me he encontrado aquí con gente Juan Antonio que fue bueno el primero que en la colección don aire publiqué mi primer poemario en solitario la verdad que me ha dado alegría Juan Cobos Wilkin también lo he visto por aquí y en fin Alfonso como no y mucha gente nada voy a pasar a leeros dos poemas el primero pues es muy cortito pero creo que resume muy bien por desgracia un poco lo que estamos viviendo en estos momentos cuando la sangre chorrea sin más los niños lloran no hay refugio seguro la justicia es ciega un poema muere y después de lavarse las manos convenciendo a algunos hasta algún dios se pone de rodillas y el segundo pues es un es un poema de de desamor pero de desamor digamos aceptado lo cual no implica verdad como sabemos muchos casi todos alguna vez en la vida que siga permaneciendo la pasión y que me vais a permitir que yo se lo dedique a Juan porque hace muchos años yo fui a una presentación de su libro y me acerqué y daban una hojilla con un poema y él me dedicó y me puso para Julia que tiene nombre para dedicarle poemas y siempre lo recuerdo y todavía lo conservo yo no te regalo yo no te regalo flores como si pudiera aún ganarme tu corazón frontera es que tengo el pecho abierto y no quererte es inmensamente doloroso es que tengo la piel a flor de amor el amor a flor de piel atravesándome muchas gracias buenas noches gracias a todos por compartir este momento de intimidad poética con nosotros compañeros y amigos institución amiga Carmen amiga María amiga Pepa amiga Estela amiga Julia amiga Alfonso amiga Teresa gracias amigo amigo Juan también amigo Juan Antonio amigo Ramón compañeros todos José Luis Juan Antonio Guzmán es un placer compartir con vosotros estos instantes de poesía del verso inacabado el poema que voy a leer primero se llama tu presencia publicado en la revista de mujer de este año yo giraré tu nombre vendré sobre las alas reponer tus ojos en el agua sin distancia sin hora sin camino y nadie sabrá nunca que tú vienes luciendo mis silencios como una caracola o un café en una orilla que no tiene distancia una ilusión prendida en un trozo de espejo que no habla un corazón que esparce su armonía en las alas del tiempo no te conocerán porque no te diré más que lo justo rondando las metáforas de la vida y la muerte del amor y la guerra del espacio y la grieta que abre la distancia del color y la espora que sacrifica el dulce galanteo de la vida a las batallas muertas del escarceo con el poder y el alma de los necios tú volarás la playa que alimenta mi frente y nacerás conmigo a la frontera besarás los triples arrecifes del sentido que golpean los límites del cuerpo y veremos nacer como una flor la idea el sentimiento la voz y la ilusión no necesitarás morir de años ni te habrás de parar en una herida porque sabrás que existes y tu pulso y el mío sabrán que vibran junto en la misma marea yo no te salvaré porque la orilla ya te habrá vomitado y serás libre te habrá ganado el ímpetu la fuerza de las olas la batalla del mar y tú serás la soledad del tiempo en el costado de las balas asesinas que ya no importan nada y serás libre a pesar del tirano y de la farsa a pesar del negocio y la contienda porque a pesar de todo sin haberte encontrado en la distancia sin nombre y sin consuelo trasiegas en la luz y eres la vida y el segundo poema de un libro inédito un libro que escribí cuando me fui a casar con Blanca con mi mujer con Blanca y me puse tan contenta de poder expresar mi sentimiento de poder decir libremente que me casaba con una mujer y no tener que esconderme más en el año 2011 me puse tan contenta que escribí La herida del silencio y se la dediqué a los poetas del exilio porque yo pensaba en aquellos poetas que se iban que abandonaban su tierra que abandonaban su casa que abandonaban su calle que abandonaban su farola su periódico su café las personas queridas y en el recuerdo en la memoria Antonio Machado yo dediqué este poema que se llama este libro inédito que se llama La herida del silencio a los poetas del exilio con mi libertad y como decía Miguel Hernández llegó con tres heridas la del amor la de la muerte la de la vida llegó con tres heridas la del amor la de la muerte y la de la vida y citando a Luis Cernuda que decía algunos volverán algunos volverán cuando se pueda cuando el árbol dé frutos y germine en la tierra las nobles cementeras del verso y la conciencia algunos volverán porque en el aire dejamos las ideas las palabras abiertas las manos trabajadas las voces prisioneras algunos volverán como vuelve la tarde algunos volverán cuando se pueda decía Luis Cernuda y yo digo no te pronunciaría aunque hubiera sentido oído tu pulso en mi garganta que los muertos no hablan las luces azuladas de aquellas avenidas que los muertos no lloran que los muertos no cantan que los muertos no hablan y me rompían el alma las luces fragmentadas de venas azuladas de la sangre en episodios quietos memoria del olvido la muerte va calzada no te pronunciaría que los muertos no lloran que los muertos no cantan que los muertos no hablan buenas noches gracias buenas tardes agradecerle a Carmen que haya contado conmigo y por supuesto a la academia iberoamericana y a las palabras que has tenido hacia la enfermería me ha sorprendido gratamente esa mención este poema se titula La cegra del que solo sueña cuando duerme he soñado con jilgueros rebeldes que volaban y me alborotaban el pelo y volvían siempre a mis manos he soñado con cortinas con mucho sol golpeando mi vientre en el salón y la casa entera he soñado que la abuela andaba y reía y salía al balcón abrazar al mundo y se reía con todas las piezas de su dentadura perfecta me he soñado entre toros paciendo manchas pardas entre mares verdes y ellos me cobijaban junto a sus lomos y yo me dormía escuchándolos latir he soñado por encima de mis posibilidades y he despertado con los ojos en blanco y la ceguera del que solo sueña cuando duerme bueno este poema era de mi último poemario la cortabilidad de una pastilla efervescente y aunque no suelo ponerle títulos a los a los poemas este se titula pretérmino porque si ya me habéis leído alguna vez pues sabéis que suelo meter cositas de la enfermería o de la medicina de la salud en mis poemas y pretérmino es el nombre correcto que se le llama que se le dice a los prematuros yo nací prematura y y bueno pretérmino me parieron así de dentro hacia afuera y antes de tiempo como podría ser de otra manera como no ser precoz ante el dolor si el cordón umbilical dio paso al calor artificial azul frío al fin y al cabo de aquella incubadora como evitar verterme roja a cada paso si las agujas se me hundían en el preludio de esta piel que ahora dice vestir mis huesos como no estar hueca si vengo de la oquedad misma del espacio que fabriqué en otro cuerpo de la matriosca infinita de las mujeres de mi casa como paliar el roce la cizalla la úlcera exacta por la que asomarme a un verde a todos los finales como convivo con la prisa como doméstico este ansia muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias a la academia a la caja rural y a carmen ciria que nos ha invitado a todas os leo un poema que se titula una mujer imperfecta tiene una cita de Ray Bradbury que dice así que ya ves es cierto siempre llevo conmigo lo invisible igual que tú lo llevas hecho visible en ti una mujer imperfecta una mujer imperfecta esa soy yo creci en lo invisible imperfecta a la sombra de la perfección avisté nuevas metas construyó un hogar cuando el viento venía en contra y floreció la vida amorosamente imperfecta supe recorrer los mapas al revés y me nacieron alas por el camino subir a lo invisible bajar a lo invisible amar a lo invisible y buscarme lo invisible para no perderme la vida amarme imperfectamente invisible era un plan infinito antes de ver el rostro de Edith la mujer de Lot y mirar hacia atrás con ella a saber por qué motivo miré hacia atrás quizás para reafirmarme imperfecta para hacerle saber que somos muchas para mirarme en el espejo de las otras miré hacia atrás buscando el horizonte del mar allá a lo lejos distraída por el vuelo de las mariposas para que una ráfaga de aire fresco me acariciara el rostro miré hacia atrás por soledad por abandono ahora mi imperfección exhibe lo invisible que hay en mí convertida en mujer de arena y oro de arena de oro y sal que resplandece al sol os leo un poema que escribí embarazada de ocho meses justo antes de tener a mi hija tú me habitas deshabitamos los espacios para habitar nuevas miradas construir con lanas y colores el tejido cálido de tu risa todo es tan impreciso que el paladar adquiere vocabulario mientras te piensa y se aceleran los dos corazones que me habitan en este rítmico septiembre que anuncia tu llegada habitas mi espacio que ya no me pertenece y recorres mi cintura hinchida de amor y de vida en el vaivén sublime de este sueño te encuentro en el habitáculo de la creación y mi calma atacuna con nanas que guardaba en la memoria de mis ancestros desde lejos me conocías reconocí tu presencia y mis sentidos abrieron a ti ahora que aún eres solo mía se deslizan los tiernos lazos de amor por nuestra sangre esos que nos mantendrán unidas siempre muchísimas gracias pues buenas tardes a todos me sumo al agradecimiento de mis compañeras a la academia a la caja rural y especialmente a Carmen por por haber contado conmigo como mis poemas son breves cuento con el permiso de leer tres esa madre que llora por su hijo muerto llora también por tu carne y por tu hijo su dolor es el dolor del mundo por quienes callan y otorgan los que nunca se atrevieron a levantar la voz por temor a perder su paga extra volverás cuando todas las orillas hayan olvidado tu nombre el espacio que habitabas permanece intacto ruido metralla no apremian la distancia cualquier lugar es solo exilio sin tus brazos hay árboles desnudos cargados de pájaros esta tarde triste viste de gris el mundo se me olvidó el amor tiene fecha de caducidad muchas gracias bien como veis ya de a poco ¿no? ¿se parece? ¿se parece? ¿se parece? si ¿se parece? si estamos en la ronda al menos uno al menos uno más ¿se parece? yo creo que ¿se merece la pena? nada ¿se parece? ¿se parece? hasta que está ahí aquí ¿verdad? bueno pues vamos a romper un poco el protocolo si os parece pues seguimos la ronda con uno más quien lo desee ¿eh? a ver a pausa a pausa a pausa bueno qué bonito ¿eh? oye qué qué poemas más bonitos a verle estoy emocionada a ver voy a leer al amor al amor es alumbre ha concebido ha concebido en mí tu suavidad la fuerza de un amor sin fronteras y vuela por mis ojos cual pajarillo suelto que en mi adentro encontrara paraísos noctámbulos despiertos que asoman y se esconden en su juego de alas al intacto esplendor que se enciende cuando hacia ti me acerco por celebrar la vida cualquier día esta otra vida nuestra ese fulgor de cosmos feliz en tu mirada donde dormita el gato de un complaciente mimo tu universo me mira y soy deseo de unirme a él cuando me llama a diario sin demora pues nosotras estaríamos aquí toda la noche leyendo porque es cuestión de ir encadenando y además con este público que tenemos selecto y receptivo porque esto se nota si las personas son receptivas se nota mucho bueno yo voy a leer también el poema un poema que es una forma me parece original de acabar con los malos recuerdos se eligen los recuerdos más delicados y los momentos de epifanía y se les raspa la piel con el filo de un cuchillo se les quita toda la nostalgia y las palpitaciones que aún provoquen y se lavan bien si son recuerdos pequeños cotidianos se dejan enteros si son grandes llenos de pasión y alma se cortan en dos a lo largo se meten en un cazo con el agua fría la mantequilla el azúcar y la sal se recorta un papel grueso impregnado de ganas de librarse de ellos de confianza en el futuro y se mete dentro de la cacerola tocando casi los sentimientos se cuecen a fuego vivo hasta que se haya consumado el dolor cuando llega este momento los recuerdos están a punto para ser olvidados se sirven en fuente onda acompañando al corazón de la cocinera salteado y con pimienta muchas gracias aplausos 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 bueno un poema que no es exactamente un poema casi esto lo puse cuando yo estaba muy enfadada ahora estoy mucho más enfadada pero empezaba yo estaba muy enfadada con las edificaciones de la costa piratas la empresa pública para la privatización ambiental es decir en masa ha colocado una bandera pirata en la mismísima flecha del rompido ha cruzado la lengua de agua y ha llegado donde no llegaban más que unos poquísimos seres entre limícolos y personal propiamente dicho que huían del mundanal ruido de coca colas pero ahora la susodicha empresa de gestión ha comenzado su conquista del territorio virgen para venderlo a los mejores bucaneros del turismo más temible llegan los piratas del siglo XXI al último rincón virgen de la costa unubense el capitán Garfio de los mares de Ayamonte exige que con el presupuesto público se recupere la playa que él mismo destrozó para beneficiar a otros pocos después de haber arrebatado las piratas el comandante el comandante de Cartaya filibustero donde los haya elogia las propiedades de su playa única para sin escrúpulo alguno advertir que hace tratos con corsarios de la talla de los que gestionan los puertos andaluces y así reordenar a su imagen e interés la desembocadura del piedras arrancando las entrañas a la flecha del rompido piratas no hay consejería o ministerio que se precie que no tenga su gestión de la cosa ese punto a punto son las empresas públicas para la privatización urgente y sin que se note del estado del bienestar para la explotación capitalista y sin parlamento del espacio público piratas más que piratas bueno pues el poema que voy a leer es un poquito de memoria necesaria que ya se lleva mucho tiempo haciendo y que sin la cual yo creo que además posiblemente no estuviéramos aquí ninguna de las que estamos inútil todo parece inútil podríamos poner en luces de neón todos los nombres que existieron porque existieron y rompieron los bucles de lo inexplicable ser mujer y empuñar la pluma con la osaría de ocupar un lugar el suyo sinónimo de género neutro las cenobias del 27 y las de antes las que se quedaron sin sombrero las penélopes que sufrieron 100.000 ulises y las de después el resplandor eclipsado de la generación bit o la poeta de nueva york interrogándose a ella misma en cherry lane por aquella arteria abierta a bombas trece rosas desangradas a quienes rompían moldes del exilio o silenciada ¿acaso no es lo mismo? se atrevieron a desear quienes eran deseadas inútil volaron en la cometa por un tiempo y sopló en su contra el viento del olvido y aquella residencia truncada en el asilo femenino de entonces y la biblioteca de mujeres de Madrid de la que nadie sabe de ahora todo y nada manchas de tiza que alguien borró con el dedo la memoria miente la historia más siempre estuvieron sin embargo muchas gracias bueno pues voy a leer el segundo poema del verso inacabado el segundo poema estás conmigo como el pulso que vibra en mi garganta y pronuncia tu nombre y relega los pétalos del agua y navega tus ojos en la aparente ausencia en la aparente soledad del cuerpo en las pisadas del aire en tu nostalgia estás conmigo en mi tiempo en la huida secuencia observación alto universo si las redes del árbol que alimentan la vida supiera que te llevo en los hilos del alma y desnudar a la invisible maya que nos cierra los límites de la luz en los ojos del condensado aroma que emerge de la tierra vibración inconsciente spin de la materia átomo quejumbroso que debate la inercia y se mira en la luz del átomo aparente que nos lleva espejo que refleja el pulso el sentimiento la entrelazada voz igual y tuya ajena si las pupilas rotas que brillan en la esfera del arco de la noche cristales de la ciencia rededor de tu cuerpo abrazaran mi estela de gravedad latente que te espera en la pesada carga de los días amándote en la fuga de la nota que grita en decagrama arriba la infinita conciencia de la vida de la tierra si tu nombre sonrisa de la palabra ungida por habitar la sombra de tus días me llama y me atraviesa y resbala su amor en mi medida de cuenco inacabado que no sabe si espera o desvaría en alguna ilusión que te tropieza multiverso razón agua o premisa del círculo del aire que te envía seré contigo el alba seré contigo todo seré contigo luz en la alegría aplausos 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 pues es una cosa que no me gusta nada y es leer del móvil pero me he dado cuenta que no me había traído este poema y que me apetecía mucho leeroslo ahora bueno pues por todas si me entierran mi lengua seguirá lanzando palabras afiladas que arañen la tierra y todo a su paso y hacia arriba seré semilla brote y luego flor arbusto árbol forma de vida si me entierran me nutrirá la lluvia y cuando la sequía llegue habré bebido tantas lágrimas que estaré hecha de sabias expertas en pesares del mundo y no habrá hoja capaz de talarme si me entierran las mujeres no vendrán a lastimar sus manos contra el terreno para descubrirme bailarán sobre él y cantarán invocando a mis raíces acariciando mis frutos con sus bocas hambrientas festejando la llegada de una nueva primavera si me entierran primero deberán asegurarse de haberme rematado bien voy a permitirme también leer tres poemas porque son muy muy pequeñitos voy camino de la mesa de disección me dirijo a tu casa volveré siendo muchas otras añicos soy un caníbal de buenos modales y te ruego amor mío que te sientes a la mesa si pudieras leer las palmas de las manos dejaría escrito entre líneas que te extraño gracias bueno yo no querría irme sin dar las gracias al público de esta tarde porque vosotros también formáis parte de la magia y este poema lleva un encabezamiento de de Milán Kundera una frase muy bonita que dice la belleza es un mundo traicionado los francotiradores de Sarajevo puntuaban más si acertaban a mujeres o a niños al final de este cuaderno escribo tu nombre recientemente han descubierto nuevas fosas comunes de nuestra guerra civil hice café detesto tomarlo a solas a pesar de todos los recursos disponibles millones de seres continúan muriendo de hambre no te alejes para siempre ¿cuánto vale una vida humana depende de donde estés abrígate amor hace demasiado frío gracias bueno muchísimas gracias si os parece podemos ya por cumplido antes una simplemente quiero agradecer en primer lugar a mi vicepresidente de la academia a mi secretario y la presencia de poetas como Juan Cobo que hace un momentito que ha salido de Ramón Llanes de Juan Antonio Guzmán Antonio Cano y Peña Alándolo Peña de Rocío estos chicos no los conozco pero yo creo que es importante en un público tan selecto y tan atento pues en una especie de cincuenta y tantos minutos o quizá un poquito más de una hora hemos tenido lo que se podía llamar una experiencia fluctuante efímera de la inteligencia de ocho mujeres ha sido muy efímero un poquito pero muy bien ha venido para todos creo que es importante el resaltar que la academia iberoamericana de la Rábida que tiene unos objetivos como siempre el poner su granito en el desarrollo de la cultura onubense y voy a aprovechar ya para que para finalizar el acto pues de alguna manera reivindicar una vez más que la cultura tiene que ser centro de debate de la sociedad centro de debate permanente y desgraciadamente nosotros hemos pedido desde la propia academia lo que se podía llamar una carta cultural para Huelva y llegar a un acuerdo igual que se llegan los pactos igual que María Gómez con el comandante que lo conocemos personalmente de alguna manera yo suele ser bastante crítico los que me conocen pero quizás desde aquí arriba pues soy quizás un poquito más políticamente correcto para reivindicar de que obviamente obviamente no se está haciendo la cultura que se merece la situación actual una situación actual bastante como sabemos bastante deteriorada bastante deteriorada por múltiples razones porque yo creo que si nosotros pensamos más en cultura pensamos más en educación los que sois maestros los que os dedicáis a trabajar con niños yo trabajo con niños grandes en la universidad pero en definitiva niños nosotros no estamos formando yo en matemáticas en mi caso otro en química otro en física sino estamos formando de manera reglada y actualmente la cultura en Huelva no se está haciendo de forma reglada se está haciendo con de una manera a saltimanky de una manera por no sé y lo voy a decir y eso le va a gustar a alguna persona que está en la sala no podemos gastar muchísimo dinero en traer una persona dos veces y que se lleve 30.000 euros por dos actuaciones eso no se puede hacer cuando realmente se puede cantar muy bien se puede hacer teatro muy bien pero yo creo que vosotros mismos la poesía en general la formación permanente en el profesorado cuánto tiempo se tienen que dedicar los profesores a formarse y tienen que hacerlo cuando los que nos gobiernan los más mediocres del mundo tienen que ser los fines de semana cuando los fines de semana tienen que ser para las familias y Portugal en ese tema podemos poner como ejemplo nos pegan unos pasones permanentes porque hacen la formación reglada durante la semana y yo cuando hablo de formación reglada del profesorado por arribar el asco a mi sardina estoy hablando en general de un tema tan importante como es la poesía donde se habla de la belleza del amor de la muerte lo que habéis presentado hoy que ha sido increíble así que muchísimas gracias Fonsa Carmen María por tu valentía Julia Loli Estela Teresa y Josefa ser valientes tirar para adelante y seguir luchando y estaremos aquí para otro próximo marzo si no lo deseáis muchísimas gracias a todos por la presencia aplausos